Bueno, encontramos a marzo 30 del 2016. Hermano, ¿de qué? ¿A qué tú querés liberación? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Enfermo? ¿Algo te pasó? Bueno, este... Ya tiene rato que estamos trabajando en esto de la liberación y nos hemos dado cuenta que pues... Pues todos necesitamos liberación, sobre todo los que estamos ministrando liberación, ¿no? Necesitamos ser liberados y el detalle es aquí a nosotros, ¿quién nos ministra? No hay que ministra de liberación, es muy escaso. Unos medios creen, otros no creen nada y es muy difícil en esto. Y pues a través de todos estos años trabajando en este ministerio, pues Dios nos ha mostrado muchas cosas, ¿no? Y nosotros sabemos que pues también en nosotros hay demonios, hay cosas que... Cautivas, ¿no? Que hay cautividad. ¿Sufre alguna enfermedad? Eh... En los ojos, este... Conjuntivitis crónica, con muchas lagañas, a veces me pican. Esa enfermedad la tenía mi papá. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más sufre? Los oídos. Los oídos, este... Ambos oídos con mesón y... Y no me crean serilla y cuando crean serilla, este... Huele feo. Se me infectan muy seguido y me duelen y... Y de ahí queman los ojos, los oídos. Dolores en los hombros y en los codos. Sí. Este... Lumbalgia, no sé cómo dicen por allá. Lumbalgia. Sí, he escuchado. Sí, eh... De hecho, de a veces cuando cargo pesado me duele. O cuando duermo así, muy... No sé, mal, este... Me duele la cintura, la pelvis. De hecho, me he auto-ministrado y todo, pero... Hemos estado peleando con los demonios, pero algunos se van y otros no. Ok. Sí. Aquí, tú colocaste aquí que... Las rodillas te rechinan. Ajá. De una cintura, calambres. Te agarran los dedos de las manos, hongos en las uñas, pies, manchas negras en la piel, que te dan comezón. Sí, aquí, mire. De hecho, hay una manchita por aquí, si se logra ver aquí. Una manchita en una parte aquí y en una parte íntima la tengo. Eso me da comezón, no se me quita. Es como un hongo, como algo así negrillo. Además, dos partes. Hongos en las uñas y... Y este... Dolor en la cintura. Ah, que las manos de repente se me hacen así, como que se... Así. Cuando trabajo así en algo que estoy agarrando, de repente se me quieren quedar así los dedos. Ok. Y las rodillas donde me agacho, me chillan. No me duelen. No me duelen, pero como que es un desgaste, no sé. Ya. Bueno, de pronto, la edad, ya no estamos jóvenes, hermano. No, tranquilo. Vamos a hacer un chequeo. ¿Qué? ¿Lo que vamos a hacer es un chequeo? Un chequeo... Yo le digo un escáner aquí en español, inglés, escáner, 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 escáner... Uy, sí, ¿verdad? Es igual. Para ver qué hay por el escondido. ¿Qué, hermano? Lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Ya hemos orado. Le entregamos todo el Señor, ya. Ya comenzamos, digamos, ya comenzamos la liberación. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, ¿verdad? Ya comenzamos la liberación, ¿ok? Bueno, pero tú, santo de Dios, tú que has trabajado aquí. Porque que siempre es Jesús. Ok, en el nombre de Jesucristo. ¿Quién está molestando a este hombre ahí? Te hablo en el nombre de Jesucristo. Al demonio que está molestando a este hombre ahí. Al de más alto rango. Te hablo en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que tú estás en este hombre que estás molestándolo ahí. Bueno, tuve la molestación es a robar, más a destruir. ¿Y por cuál fue la causa? Sabemos que el Señor es santo. Este hombre, como todos, hemos pecado. Nos contó al Señor. Y con usted se entra en ejecutar esa maldición. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nombre de Jesucristo. ¿Está ahí el demonio relacionado con la masonería? ¿De pactos ahí? Los antepasados. O este hombre, masonería, mason. Si estás ahí, te comando en el nombre de Jesucristo. Ahora que respondas. Sales a la oscuridad. Te postras de rodillas ante el nombre de Dios. ¿Hay un demonio relacionado con el pactos ahí? Si estás ahí, te comando en el nombre de Jesucristo que responde a sí o no. ¿Estás ahí? El nombre de Jesucristo responde. El nombre de Jesucristo responde. Puedes mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, en señal de sí, afirmación, a los lados, en señal de no negación. O darle la información en tu mente y me lo va a decir a mí. El nombre de Jesucristo. Estás el demonio. Estás ahí relacionado al demonio de masonería. ¿Mason? ¿Lo que eres tú? ¿Hicieron pactos ahí, antepasados? De hecho, eso es lo que hacen los que practican esa logia, esa cosa, ¿no? O sea, acepta, ¿no? Pactos. Y le entregan a la futura generación. Ya. ¿Y los pactos para cumplirlos? ¿Y los pactos para cumplirlos? Por supuesto. Pacto es pacto. ¿Y tú eres el demonio principal de pactos ahí? ¿Sí o no? ¿Tú eres el demonio principal? ¿El principal hay de alto rango ahí? ¿De pactos ahí, de pactos? ¿Eres tú? Ok. Si eres el demonio de alto rango, significa que estás en autoridad ahí porque conoces lo que es autoridad. ¿Se da a la futura no? Si eres el demonio de alto rango, nosotros estamos en autoridad. ¿Todo así que sale demonio de pacto? ¿Masonería? Ok. ¿Qué partícula emocionaría? ¿Él partícula emocionaría? ¿O antepasados? ¿Antepasados? Ah O sea que O sea que el hermano Todo está impactado, ¿no? ¿Tantos regados hay, no? De hecho, controles un monólogo autográfico que estaba hace muchos años ahí Todavía este hombre controla mucho demonios ahí, ¿no? Pues si has invitado demonios, ¿no? ¿Tú eres culpable de la enfermedad que este hombre comentó ahorita? ¿De todo esto eres culpable? ¿Ok? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que está ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que tú estás diciendo la verdad? Quedémonos en el pacto por masonería ¿Lo sustenta como verdad ante el Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces esos pactos quedan totalmente anulados Es el pacto de masonería Cualquier pacto de hombre que hayan hecho todo el antepasado Es el pacto quedó anulado ya Entonces hay que el pacto que vale en este hombre Es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario Es el pacto que Jesús hizo con su propia sangre y cuerpo Dice carne El pacto de sangre de Jesús es de bendición y liberación poderoso Al uno de los pactos anteriores presenta el futuro Es el pacto que vale a un cristiano Este es un hijo de Dios cristiano Así que el único pacto que vale en este hombre es este Los pactos anteriores que hayan hecho sobre este hombre Es que es totalmente anulados Ustedes saben la verdad Ok, bueno ¿Ya saben ustedes lo que tienen que hacer ahora? Ok Recuerde todos los demonios de estos Incluye enfermedades De él Y tiene demonios familiares también Recuerde todo lo que relaciona el pacto ahí Y en el nombre de Jesús Te expulso hoy para siempre Te envío en el nombre de Jesús con todo tu reino En enfermedades y todo ahí Para adentro del abismo Inmediatamente en el nombre de Jesús Toma el libre ahora Fuera de ahí Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¿Hay algún demonio escondido en este hombre ahí? Si estás ahí Te comando en el nombre de Jesús Sal de esa oscuridad Te potras de risa del Señor ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? El nombre de Jesús responde ¿Quién está ahora ahí? ¿Hay espíritus de inmunidad cogeridos relacionados al acto de inmoralidad sexual? ¿Quién está ahora? ¿Quién está ahora ahí? tú eres el jefe ahí, nombre de Jesús, de todos los demonios que están en acto sexual, inmoralidad sexual, tú eres el demonio jefe ahí, lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad, bien, estás ahí por ese acto de inmoralidad sexual, de pecado, ¿no? Si no te vuelvas a pecado, tú no te vuelvas a este hombre, correcto, correcto, bien, tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo y ese pecado fue quitado de este hombre, entonces el castigo Jesús lo recibió, el castigo de este hombre merecía, que yo merecía, que la humanidad merecía, Jesús lo recibió en su cuerpo, a él se lo golpearon, lo traspasaron a Jesucristo, sufrió una cruz, su sangre derramó y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día, el resucitó dentro de los muertos, está sentado a la vida de los padres y todopoderoso, el rey de reyes, el señor del que manda. Jesús pagó totalmente la deuda de este hombre, ¿lo entiendes, demonio, lo entiendes? Este hombre queda sentado a esa deuda, Jesús pagó. Para siempre, de todo ahí, en nombre de Jesús. De todos los reinos. Y se da enfermedad enseguida, en el nombre de Jesús. Se da todo para dentro de lo mismo, en el nombre de Jesús. De todos los hijos familiares, todo este hombre, en el nombre de Jesucristo. Todos de ahí. Todos, todo este hombre, todo. Lascibia, todo, en el nombre de Jesús. Son todos. Son todos de ahí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nada se queda en este hombre. Nada. Nada. Ninguna verdadera sexual queda en este hombre. Todos esos pecados eran rojos como carmesí. Ahora son blancos como la nana. Este hombre ha sido limpiado ahora por la sangre de Jesucristo. No se queda nada ahí. No hay derechos legales ya. 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 Todos salen de este hombre para siempre, en el nombre de Jesús. Y sean dolores, sean todos. Enfermedades de todo. Enfermedades de todo. Y salen todos para adentro. Ahí no es el nombre de Jesús. Y salen también de las finanzas, en el nombre de Jesucristo. Todos. 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 También de las finanzas, también en el nombre de Jesús. De ese súper loco. Todos de ahí. Todos. Todos. Y también toda la brujería de ahí en todo, en el nombre de Jesucristo. Toda. Toda. Todas las brujerías. En el nombre de Jesús. Las cancelo. Todas. Las cancelo. En el nombre de Jesús. Cancelo todos con juros. Los rezos. Las palabras de maldición. Que te hayan lanzado. Todas las cancelo. Las destruyo en el nombre de Jesús. Demonios. Acabó todo. Saca esto en el nombre de Jesucristo. Saca esto en el nombre de Jesucristo. Cancelo. En el nombre de Jesús. Todas las órdenes. Que Satanás envía contra este hombre. Sea principados. Gobernadores. Todo el reino de la tiniebla. Incluso el infierno. Todas esas órdenes que han dado contra este hombre. Para aguantar el Ministerio de Liberación. Para aguantar su ministerio. Todas. En el nombre de Jesús. Todas las cancelo. Quedan canceladas. Anuladas. En el nombre de Jesús. Cancelada. Todas. Pero en el nombre de Jesús. Cancelada. Así que todos ustedes. Se acabó. Recuerden. Todo ahí. Y se marchan ahí. En el nombre de Jesús. El traducción. Se acabó. Esto en el nombre de Jesús. Ahora. Fuera de ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Todo. Todo. En su cabeza. En su estómago. Todo ahí. En el nombre de Jesús. O sea. Esto en el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Todas las vulgaritas. Las que han hecho todas. Con muñecos. Fotos. En el nombre de Jesucristo. Mando de la espada. Al con ese muñeco foto. Le quedó todas las cuerdas. Que le colocaron a este hombre. En los brazos. En las piernas. En su cuerpo. Que no avanzara. Le acuerdó. Las cuerdas. En el nombre de Jesús. En sus brazos. Sus piernas. En su cuerpo. Incluso en su entendimiento. Se las canceló. Le acuerdó. Todas. En el nombre de Jesús. Le quedó toda la tierra. Se me entrego. Que le ha impuesto a este hombre. Todas. La tierra que le ha impuesto. Todos los canceló. Todos los anuló. Y sacó todos los de ahí. En el nombre de Jesús. Todas. Todas. En el nombre de Jesús. También le suelto. Me la finanza. Que estaban atadas. Se las suelto. En el nombre de Jesús. Todas. Se las suelto. En el nombre de Jesús. Todas. Todas. Demonios. El trae usted. Se acabó en este hombre. No tiene nada que hacer. En este hijo de Dios. Recojan todos de ahí. Y los expulsan. En el nombre de Jesús. Para adentro. El trae usted. En este hijo de Dios. Ya se acabó. Es over. Es done. El trae usted. Libre ahora. En el nombre de Jesús. Incluye todos los demonios. Los antepasados. Todos los antepasados. Maldiciones generacionales. Este hombre. No es culpable. De las maldiciones generacionales. Ya. Jesús. Se hizo maldición. Por este hombre. De este hombre. Y por mí. Y por la humanidad. Así que. Este hombre no es culpable. De esas maldiciones. Ya. Porque Jesús. Pagó totalmente. Todo en la cruz del Calvario. Así que. Todo el demonio. Este hombre. Que trataban por los antepasados. Confundieron al Señor. Y se acabó el trae usted. En este hombre. Que ustedes. En el nombre de Jesús. Los tomo. Los agarro. Los desprendo. Y los arranco. Todo. Y los envío todo para adentro. Lo abismo. En el nombre de Jesucristo. Me queda libre ahora. Fuera de ahí. Hay miopía. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacen. En los ojos. Todos se van de él. En el nombre de Jesús. Todo el demonio. Que entra por los ojos. Se va de él. En el nombre de Jesucristo. Todas las maldiciones. Del mamá. Papá. Que sufrían con un genitito crónico. Y esas cosas. Este hombre. No es culpable. De ese pecado. Este hombre. Queda libre y sano. En el nombre de Jesucristo. Te comenzó en los oídos. Suelta en los oídos. En el nombre de Jesús. Totalmente. Pesa en los ojos. Se van de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Dolores en los codos. Dolores en los hongos. La rodilla. Este hombre. No tiene nada que pagar. Ustedes. Jesús. Llevó todo. En el nombre de Jesús. Ustedes. Salen de este hombre. En el nombre de Jesús. Para siempre. De las hongos. Uñas. Las hongos. Todo de este hombre. Máquina negra. La piel. Lo que sea. Comenzón. Todo. Se van de este hombre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Este hombre. Ha perdonado. Ha sido perdonado. No tiene nada que hacer. Ni pacto. Ni nada. Ni brujería. Nada. En el nombre de Jesús. Este hombre. Queda libre y sano. En el nombre de Jesús. Cristo. No se queda nada ahí. Nada ahí. Nada ahí. Ni cansancio. Ni desánimo. Trae corazón. Ni tachicardia. Nada. Se queda en este hombre. Ni asesinato. Ni muerte. Nada ahí. En el nombre de Jesús. Muerte. También te va para siempre. De ahí muerte. En el nombre de Jesús. Muerte. Se acabó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te expulso de ahí. Te envió todo para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. De modo que ustedes conocen la verdad. Vida. Ustedes conocen bien la palabra de Dios. Ustedes conocen bien la palabra de Dios. Saben bien que el juez justo. Dios es un juez justo. Y todo el poder y autoridad lo tiene Jesucristo. Y Jesucristo es el Dios justo. Él es santo. Y él no admite pecado. Cuando hay pecado. Ustedes ganan. Cuando el pecado es quitado. Ese pecado es quitado. Ustedes no tienen nada que hacer en los hijos de Dios. Ustedes saben la verdad. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Salen totalmente de ahí. Esto es libre y sano. En el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Fuera para siempre de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todo de ahí. Includen bueno. Que han enviado maldiciones. Pero personas que le gustan a este hombre. Por envidia. Por ser lo que sea. Aunque la persona haya querido enviarle maldiciones. Ese odio a esa persona que entra a un demonio. Acá. Se van de todo el nombre de Jesús. Me queda libre. Ahora no se quedan solo demonios en este hombre. En el nombre de Jesús. Nada se queda en él. En el nombre de Jesús. Salen todo esto de para siempre. En el nombre de Jesús. Todos los demonios que han entrado a este hombre. Porque este hombre ya está practicando el libro de liberación. Y es posible que ustedes se cuelan a él. A este hombre perseguido. Ya han entrado en su sueño. Cualquier medio. Están inventados. De menos también con ustedes. No se quedan uno solo ahí. Todos ustedes recuerdan sus cosas. Y se marchan de ahí para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Lo envió todo para adentro del abismo. Los atos. Los agarros. Pegan todo como un imano. Juntos todos. En el nombre de Jesús. Y así junto a los atos. Y lo envió todo para adentro del abismo. En el nombre de Jesús Cristo. Fuera para siempre. El nombre de Jesús. Fuera para siempre. El nombre de Jesús. Todo de ahí. Todo de menos que ha entrado en su sueño. Por la boca. Este hombre hace actos. Causas inmorales. Cualquier cosa en su juventud. Lo que sea. También desocupelo para siempre. El nombre de Jesús. Todo. Fuera de siempre. Para siempre. Fuera. A ver. Toma el libre ahora. El nombre de Jesús. Es libre. Libre es tu hombre. Di gracias a Jesucristo por liberarme. Gracias Jesús por liberarme. Gracias Jesús por liberarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Que me interesa a Dios. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que siguen evitando a un Entry Espíritu Nuestro. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena a este hombre ahora más y más, Señor. Ahora tú vas a levantar con tu poder más a este hombre, Señor, en la religión que tú has colocado. Señor, si hay algo para escondir, tú lo sacas al Señor. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano. Recibe totalmente la llenura del Espíritu Santo de Dios. Te vas a levantar con el poder, para explicar el Evangelio y luchas fuera del mono, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria siempre de Él. Por la vida de este malo, por lo que antes te estás levantando, por lo que levantarás el Dios y el Cristo. Tú sabes que no tengo nada en la mano para darle a tu hijo, papá, pero yo bendí su vida, su ministerio, su trabajo, su esfuerzo, papá. Yo sé que algún día me darán para que yo le dé un favorito, papá. Gracias, papá. Bendice su familia, sus hijos, sus miedos, sus casas, todo, papá, todo. Bendice su entrada, su salida, papá. Todo lo que toque su baño, todo lo que pasa lindo, hermoso, el nombre de Jesús. Bendice también a mis hermanos que están en el grupo, a mis hermanos. Nos levantan, nos dan más unción, más, más. Necesitamos más, papito, más, Señor, el nombre de Jesús. Más, más, más. Gracias, Jesús. Gracias, te leo tanto, te leo tanto. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén, amén. Todo se acabó, hermanos, todo se acabó. Todo se acabó. Cuéntale a la gente, estoy grabando un video. Cuéntale a la gente tu experiencia ahora, hermano. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Vivianito, alegre. Estoy feliz. Necesitaba esto. Lo estaba pidiendo, tiene mucho tiempo. Él me dijo, hace poco me dio una palabra. El yugo que el diablo lo puso en ti, me dijo, lo voy a quitar. Sí, me dijo. Y lo hizo. Yo le decía acá a las madrugadas, te necesito, te necesito. Todas las mañanas, me levantaba, me tiraba, me tiraba al piso y le digo, te necesito, te necesito. Si tú no estás conmigo. Si tú no estás conmigo, no sirve la vida. Te necesito. Dame más. Necesito más sentir. Necesito más. Enseñame esa cosa oculta que yo no conozco. Puedes enseñarme. Si tú no me enseñas, lo sé. Lo sé. Y Dios nos permitió que conociéramos este ministerio a través de la internet. No teníamos internet aquí en la casa. Una bendición de parte de él. Fue que él permitió. Él escucha cuando uno pide. Pide y se te dará busca. Y ahí a las llamas. Y se te abrirá. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Solamente no dejar de clamar, no darse por vencido. No puede fotarse por vencido. Un guerrero no se puede rajar. Así es. Se puede rajar. Un guerrero tiene que ir para adelante. Solo pensar en él. Ir adelante a la conquista. A la conquista. Oh, amado Jesús. Amén, amén, amén. Oh, amado Jesús. ¿Y qué pasó ahora? Cuando estás haciendo liberación, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estabas sintiendo tú? ¿Qué estabas viendo tú ahí? Cuando me estaba liberando, solamente sentía calmo. El poder me movía. Solamente ganas de llorar. ¿Qué me movía? Como un escalofrío. Y todo mi cuerpo así. ¿Qué me movía? Pero no es posible detenerlo. Pero entre más el tiempo va pasando, se va relajando, se va relajando. Se va relajando el alma, el cuerpo, el espíritu. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Gloria al Señor. ¿Libre, hermano? ¿Libre? Gloria al Señor. Gracias a Jesús. Nunca falla. Siempre uno más libre. Pues actúa más. Fue más cosas. Sí, gracias. Tráeme a tu hermanito, o a tu hermano. Sí. Seguida. Entonces, dos por uno. Este es dos por uno. Bueno, el Señor. Como te acaban de ver, hoy que vamos a marzo 30 del 2016, haciéndole un escaneo a estos videos que pertenece incluso al grupo ya de liberación. Si no contratan mensualmente, pues nosotros acá debemos, la técnica, cada persona que está en el grupo de liberación, debe pasar por el escaneo de liberación. Todo, sin excepción. Yo también pasé. Yo también pasé. Yo estoy, este, por traer, voy a platicar con unos pastores que están pasando los dos tremendas cosas, muy fuerte. Hemos ministrado con ellos. Este, entonces los voy a traer acá a casa para que vean un poco de videos y ya posteriormente para que les ministro este liberación. Amén. Ese es el objetivo. Sí, sí, es que lo vean y ya. Ahorita les traigo con mi hermano. Sí. Entonces tú estás con tu hermano dándole esfuerzo ahí en el pueblo, en la ciudad. ¿A dónde? Ahí donde estás tú ubicado. Es una ciudad, un municipio del estado de Veracruz. Sí. Realizando y liberando en nombre de Jesús. Por casa, por casa andamos de tiempo completo. Guau. Ya dejamos el trabajo y todo. Yo trabajé 45 años de fotógrafo. Sí. Trabajó muchos años de trailero, pero ya dejamos todo por papá. Amén. Guau. No tenemos un sueldo, vivimos por fe. Amén. Dios dio recompensa, dio recompensa. De hecho. Así es, amén. Sí. La mejor empresa del mundo es la de él ya. Así es, amén, 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 sí. Están pensando yo que el amor empresa en donde más grande del mundo, la mejor empresa y en donde hay vacantes ya. Así es. Donde hay vacantes. Mucho trabajo. Sí. Sí. Hermano, yo te hace otro, también me gustó un escaneo, igual que tu hermano ahorita, un escaneo o un chequeo. Pero tú sufres de alguna enfermedad, sufres de algo. Sí, yo tengo eficema pulmonar, azúcar, más o más fuerte. Problemas en tuve cáncer en el páncreas, en la próstata. Ok. Problemas en los rinones. Problemas en el sistema urinario. Debo escribir aquí el ok, porque ya no te aporta el químico. Todo el sistema urinario, ok. ¿Qué más dices? Urinario, ¿qué más? Muy leve. ¿Cómo? Por poca. Me paro mucho en la noche a orinar. Ok. Problemas en el azúcar. Como diabetes. El azúcar no tomo nada, yo tiene años que dejé de tomar, nada tomo. Sí. Está bien. No tengo mi dotación en un sistema de salud, pero ya no llego a recoger nada, tiene años. Por medicina, sin vitaminas, nada. Por fe. Está bien. Y mucho tan. Oye, 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 hermano, se van a morir entonces los médicos, hermano, como ustedes, hermano. Queríamos un maestro que decíamos que, le decía al Señor que éramos los médicos del reino. De hecho, antes, antes de un tratamiento con los enfermos, buscaban, era ya el sacerdote, ya. Pero pasen hoy, hoy busquen al médico, hoy busquen al médico de hogar. Envíen las cosas de haber mejorado, porque ahora Jesús y llevó toda la cruz del Calvario, ya. Todo hizo la cruz del Calvario. Lo que nos ha dado, vamos a seguir con usted, hermano. Esto es un solo video. El primer video con lo que ha subido, su hermano lo grabé. Ahora, vamos con usted enseguida, ¿ok, hermano? Señor, continuamos, mi Dios, estamos en tu presencia en Jesucristo, pero tan bueno, señor, bueno, señor. Misericórdoba es tu, señor. La gloria en esta hora, padre. Seguimos ahora con el hermano Juan, el hermano Juan. De tu número, sea aún más glorificado como tú, te mereces. Eres digno, recito la honra y gloria, señor. Toda la gloria, toda tu, señor. Príncipe de paz. Es sacrificio grande que hiciste una cruz por nosotros, señor. En tus manos, padre, está esta liberación, papito lindo. Espíritu Santo de Dios, sigue haciendo la obra. Esta liberación es tu obra, padre, manda ángeles, padre. Tú la obra, mi rey, para la glorificación de Jesucristo. Me pongo la armadura de Dios. Me pongo tu sangre, mi Dios. Aquí también, lo que estamos acá también, señor, ángeles protegiéndolo como siempre. Aquí en el cuarto no estoy yo, mi familia, y también este hombre, señor, en la casa de estas y familiares, señor. Padre, maravilloso. Comenzamos, Jesús, lo que tú ya, ya terminado en tu fe, por fe, ya hemos acabado todo, señor. Tú liberas, la liberación. La enfermedad de este hombre, señor. Adiós. Amén. Nosotros somos, hermano. Ok, hermano. Bien, entonces tranquilo. Toma aire, no a dos veces, que te relajas un poco ahí. Respira y botas. Toma un poquito aire. Y botas. Respira y botas, que te relajas un poco, ¿qué? ¿Cuánto estás, Juan? Sí. Ok, bien. Yo tú, mira ahí, como abierto, todas las cosas, Juan, que... Sí. Bien. Esto todo es enseñanza, todo eso es enseñanza parte de Dios. Hermano, hermano, cierro los ojos, por favor. Perdón, cierro los ojos. Sí, tranquilo. Ya comenzamos la liberación, ¿ok? Ok. Tranquilo. Les hablo en el nombre de Jesús. A todos los espíritus demoníacos que están afectando a este hombre. A todos. De bueno, un tranquilo para este hombre, demoníacos, no han podido, ¿no? En la enfermedad y esas cosas, ¿no? De hecho, el trabajo de usted se ha enfermado para que no, para que pare. Para que pare, el ministerio de evolución le dio a este hombre. Ay, desde el principio, sarampión, todo. Con sarampión desde pequeño, así. Tremendo. Ustedes son un cuento demonio, ¿sabes? Ustedes son un cuento. Bueno, es el trabajo de ustedes, ¿no? Robar, matar, destruir, es el trabajo de ustedes. Alguien ofendió al Señor. De hecho, los antepasados parece que ofendieron al Señor. Palabra de maldición que envían a los padres. Ofendieron al Señor Santo de Israel. Entramos ustedes. Ya. En el nombre de Jesucristo. Ahí está el de bueno de muerte, ¿ahí? Muerte, ¿estás ahí, muerte? Te hablo en el nombre de Jesucristo. Responde. Estás ahí, muerte. En el nombre de Jesús, el demonio, quien te tomó a estar a este hombre con sarampión desde pequeño. ¿Estás ahí en el nombre escondido ahí? Ya. Todo así es con el de este hombre también. Casi lo logra, demonio, ¿eh? Casi lo logra en ese entonces, ¿no? Ya. Tú sabes que es hora de irte tú a este hombre. ¿Sabes? ¿No lo sabes? Si lo sabes. Es hora de irte tú a este hombre, ¿ok? Porque vas todo, ¿ok? Te vas a toda la enfermedad enseguida. Te vas a toda la enfermedad de tu hombre enseguida. A la vez que te vas todo. En el nombre de Jesús. Todo. Y tiene para adentro lo mismo, inmediatamente en el nombre de Jesús. Son todos. De él, de los hijos, nietos, todos de nada hay alrededor. Todos hay en el nombre de Jesús. Para siempre. Incluye un pacto que se llama un pacto masonico. Hay también todo en el nombre de Jesús. Son todos. De inmediato. En el nombre de Jesús. Recojan, empaquen, miran todos sus maletas, su mochila. Recojan todas las raíces que hay de monedas y enfermedades hay en el nombre de Jesús. Y salen de ahí para adentro lo mismo, totalmente en el nombre de Jesús. Entonces, hijo de Dios. Esto no tiene por qué pagar la consecuencia de los pecados de los antepasados. Esas maldiciones. Porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque el Cristo está. Maldito ese colgado humadero. Ustedes también la verdad. Jesús llevó todo el golpe en su cuerpo. Todo. Jesús lo traspasaron. Le dio un latigazo a Jesucristo. Se hablaron de Jesús. Sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Susana la rama y murió. Pagó totalmente la deuda de este hombre. Y de la humanidad. Así que todos en el nombre de Jesucristo. Recojan todo. Empaquen todo. Incluen diabetes. También contigo diabetes. También contigo diabetes. También contigo. Sí, contigo. ¿Ok? ¿Está claro eso? También contigo diabetes. Enfermedad. Te va a dar el nombre de Jesucristo para siempre. Toma el libre ahora. Fuera de ahí. Se acabó todo. Fuera de ahí. Fuera. Se acabó. Se acabó. Toma el libre ahora. El del pacto es el amazónico. El pacto. Muchos años en esta familia. Pero tú sabes que ese pacto quedó en un lado ya. Por el pacto de sangre de Jesús. El pacto de sangre de Jesús es suficiente. Es eterno. Bendición. Es poderoso. Algunos otros pactos interiores. Presente o futuro. Y es para que los hijos de Dios. Para que se están en Jesús. Monsírico. Es el Salvador. Así que por el pacto amazónico. Ese pacto se acabó ya. Y al acabarse ya. No tiene nada que hacer en este hijo de Dios. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Recuerde tus cosas. De todos tus demonios ahí. En el nombre de Jesús. Y te expulso ahí para adentro. Lo mismo en tu reino. En el nombre de Jesús. No hay calibre ahora. Fuera ahí. Para siempre. El nombre de Jesucristo. De eso que me lo. De eso que me lo. En el nombre de Jesús. Los pecados de este hombre. Fueron quitados. Y ya demonios. No tiene nada que hacer en este hombre. Malizón fueron quitadas. Los pactos fueron anulados. También cancelaron en el nombre de Jesús. Todas las órdenes que Satanás ha enviado contra este hombre. Para aguantarle. El ministerio de liberación. Para aguantarle el trabajo que Dios lo produjo en ese pueblo. En la ciudad. En el municipio. Satanás te en el nombre de Jesús. Te prohíbe. Esos planes te los anuló en el nombre de Jesús. Esas órdenes las cancelo en el nombre de Jesucristo. Todas las cancelo. Todas las cancelo. Todas las cancelo. Aunque venga el reino del infierno. Aunque venga el principado gobernador. Lo que sea. Todas esas órdenes. Todos los planes. En el nombre de Jesús los cancelo todo. De eso que me lo. Fuera de ahí. Todos. Todos de ahí. Tome el libre ahora en el nombre de Jesús. Cancelo que el nombre de Jesús. En todas las brujerías. Todos los conjuros. Que le han hecho este hombre o familia. En el nombre de todas las cancelo. Cancelo todos los conjuros. Rezo para la maldición. En el nombre de Jesucristo. Que otros los amaren. Que los cobran este hombre en sus brazos, sus piernas, en su cerebro, en su mente. Para que no avanzara. Todos los cancelo o destruyo. En el nombre de Jesús. Todos los cancelo. En el nombre de Jesús. Todas. A sobre el cáncer del nombre de Jesús. Todas. Meto las espadas. Y rompo todas las cadenas. Que los cobran este en el brazo. En la pierna. Incluso en sus finanzas. En su bolsillo. Las corto. Todas en el nombre de Jesús. Todas las corto. Quiero todas las cadenas. En el nombre de Jesús. Un cuerpo. Todas. Todas las cadenas. Se las quito en el nombre de Jesús. Toda. 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 Y cancelo los conjuros que le hicieron. La brujería que le hicieron. Con la comida que le dieron. Las anulo. En el nombre de Jesucristo. Sacado brujería de nuestro hombre. De su comelo. Fuera de ahí. No se queda ni un solo demonio. En este hombre. No hay derecho legal allá. El traúl tiene sacado en este hombre. Aunque quieren que se escondido ahí. Ustedes saben que eso no depende de mí. No lo menos. Lo que diga la palabra de Dios. Eso es. Y tú después de que se escondido en este hombre. Este hombre es santo. Ante los ojos de mi Dios. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Este hombre es un hombre justo. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Así que no se queda un solo demonio en este hombre. Dios es un Dios justo. El cual. Si ustedes tienen derecho legal a él. Se pueden quedar. Pero si ustedes tienen derecho legal. Tienen que irse. Y el derecho legal de ustedes. Fue quitado. Porque Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Por lo tanto. Esto me ha sido justificado. Por la sangre de Jesús. Por lo tanto. No se queda un solo demonio en este hombre. Ni enfermedades de ahí. En el nombre de Jesús. Recuerden todo. Enfermedad de ahí. Cansancio. Te vas de ahí. En el nombre de Jesús. Cansancio. Fuera cansancio. Te arranco. En el nombre de Jesús. De su espalda. En el nombre de Jesucristo. Te desenrollo. Serpiente. En el nombre de Jesús. Te desenrollo de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Te desenrollo de su espalda. En el nombre de Jesús. Te desenrollo totalmente. En el nombre de Jesús. Todo. Totalmente desenrollo. Y te arranco de ahí. Con todo tu reino. Con todas tus serpientes. Tus cosas ahí. Te vio para adentro. Lo abismo. En el nombre de Jesús. Te desenrollo de su cuerpo. De serpiente. En el nombre de Jesús. Te desenrollo. Te desprendo. En el nombre de Jesús. Te desprendo. Te arranco. Te desarraigo. Y te jalo. Y te vio para adentro. Lo abismo. en el nombre de Jesús. Dejalo por la cabeza para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera de tomar el calibre ahora. Todos los demonios, la parte pulmonar, el tome sordera, de la vista, recojan todo esto en el nombre de Jesús y se marchan de ahí. Fuera de la vista. Fuera. Fuera sordera. Suéltan los oídos en el nombre de Jesús. Suéltanlo. Suéltanlo. Se acabó. Demonios, se acabó. Se acabó. Se acabó. Todo el libre ahora en el nombre de Jesús. Saca todo el demonio ahí. Todos. Suelta en su cuerpo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Totalmente salen todo ahí en el nombre de todo ahí. Todo de ahí. Todo. Todo. En el nombre de Jesús salen todos los demonios que entran en el tome porque papá murió. De bueno, suicidio. Suicidio. De muerte. Te vas de ahí en el nombre de Jesucristo para siempre. No tienes nada que hacer en este hijo de Dios. Es tu hijo de Dios. De su cuerpo. Salen todos los demonios que entran por parte de la mamá que murió y diabetes y todos los demonios que entran por parte de la mamá que murió y del asma. Este hombre es un hijo de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de su cuerpo. Fuera de ahí. Todos de ahí. Todos. Salen tristeza. Todo demonios que entran la mamá que murió. Todo demonios que entran de tristeza, desánimo, sufrimiento, muerte. Todos se van de para siempre en el nombre de Jesús para siempre. Para siempre. Miedo. Todo de ahí. Todo. Todo. Incluso esas maldiciones que te mal le dieron porque a papá le decía que no sería para nada. Demonios de no ser y para nada. También contigo. Desucupado. Y suelten el nombre de su total en la finanza de esta familia. El nombre de Jesús. Suelten la finanza también en el nombre de Jesucristo. Demonios dificultad de tropiezo, de escasez, ruina, también te expulso de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Masonería. De buen mazón. ¿Tú estás en mazón? ¿Quién está ahora ahí? Nombre de Jesús. ¿Quién está ahí? ¿Quién es tu demonio? ¿Él de mazón? ¿Tú estás en mazón? ¿Tú estás en mazón? Ok. ¿Lo puedes sustentar ante el trono del Señor de Jehová Dios que eres demonio mazón? Ok. ¿Está por pactos? ¿Tú me por pactos hay pactos? ¿Pactos? Masonería, ¿no? Le entregaron, le entregaron a este hombre, ¿no? De hecho, los pactos para cumplirlo. ¿Pactos para cumplirlo? Ok. Ok, bueno, el pacto. ¿Tú sabes que los pactos para cumplirlos? De hecho, todo está cumpliéndolo ahí. ¿Esto es lo que le entregaron a ustedes? Pues, ni modo. Pero escucha bien, esto es un pertenece a Jesucristo. ¿Tú sabes bien que es un pertenece a Jesucristo? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y tú sabes que Jesús hizo una obra completa en la actual que varia. Jesús hizo un pacto de sangre ahí. Tú lo sabes. Por ese pacto de sangre de Jesús es eterno y para siempre de bendición y de liberación. A esto, en el ser de Jesucristo, ese pacto lo comienza solamente a Jesucristo. A este hombre. Así es. Ese pacto es anulado ya. Así es. Ok, bueno, el pacto es un asunto y ya sabes lo que tú vas a hacer ahora. Ya sabes lo que toca hacer ahora. Así es. Y el toque para siempre, ok. El número de Jesús es un calibre ahora. Para siempre. Delis familia. Para siempre. El número de Jesús es un calibre ahora. Para ahí. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Sobre el pacto de sangre de Jesús es suficiente. Sobre el pacto de sangre de Jesús. Gracias a Jesús. Lo que ve en este video, Señor. Que valoren, Señor. Incluso en el debo valorar la obra y la cruz de declarar por nosotros, Señor. Solo a través de ti este hombre es libre. Solo a través de ti somos libres, Señor. Tome que antes de libre ahora valorar tu nombre, Jesucristo. No se cae nada escondido en este hombre, Señor. Nada escondido en este hombre, nada. Tome que al libre ahora en tu nombre, Jesús. Y conocer la verdad y la verdad será libre. Tome que al libre tu nombre es libre de esa bubería de pactos, de muerte, de cansancio, de todo, de ruina todo. Tome que al libre ahora. Nombre de Jesús libre. Espíritu Santo de Dios, sigue y estume liberándolo, Señor. Que no quede nada escondido en este hombre, nada, 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 nada. nada. Que tu me ha sido justificado, purificado en tu sangre, Jesús. Que no quede nada en este hombre, nada, nada. En ese cuerpo totalmente queda libre en tu nombre, Señor, todo. Porque esto me ha sido justificado en tu sangre, de Jesucristo. No quede nada en este hombre, nada, nada. 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 Ni demonio, demonio del barro sexual, nada, Señor, nada. Ni violación, ni nada, nada. Ni acto sexual, nada, 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 nada. Tome que al libre tu nombre, Jesús. Nada. Ni de miedo, nada, Señor, nada. Nada. Nada, Señor, nada. Ni sordera, nada. Nada. De que al limpio, ahora, pase mal en la liberación, en ese pensamiento, ni si no está, Señor. Totalmente, Señor, para tu honrar y gloria, Jesús. Que en la rebeldía, nada. Nada, nada, en tu nombre, Jesús. Nada. Nada, nada, nada. 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 Tu me canta el limpio, ahora, libre, en tu nombre, Jesucristo. Libre, en tu nombre, Jesús. Nada. Nada que en esto, ni nada, ni pacto de brujería, nada. Ni de cosas, operaciones invisibles, muñecas, y nada. Ni Guadalupe, nada. Nada. Totalmente. Tu me es libre ahora. Libre. A rodillas, sana a este hombre. Dolor, se fue este hombre, para siempre, el nombre de Jesús, todo. Totalmente, el dolor todavía. Todos, salen todo el nombre de Jesús. Vete al dolor, también el dolor. El dolor contigo, el dolor. No te ve que hay que tomar más escondido. Tú sabes la verdad, así es. Vete al dolor, para siempre, el nombre de Jesús. Con tu reino. Fuera del dolor, para siempre, el nombre de Jesús. Suéltalo. 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 Para siempre. En el nombre de Jesús. Jesucristo. Suéltalo. 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 Todo. Su cuerpo. Su espalda. Incluso el demonio, el que afecta la parte urinaria. Todo. Fuera de para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Nada. Así que hay en este hombre. Nada. Nada. En el nombre de Jesús. ¿Cuál demonio que está fitado? Tiene la espalda ahí. Demonio, ¿quién eres tú? Hablo en el nombre de Jesús. El demonio que está, va a brincar, a ver brincar este hombre. Demonio, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás en este hombre? El nombre de Jesús responde. Demonio, vamos a mover la cabeza el señal de sí, el reporte el señal de no. Demonio, ¿estás ahí por qué este hombre pecado cometió él? ¿Sí o no? Nombre de Jesús. Demonio, ¿estás ahí por qué todo el pecado cometió él? ¿Sí o no? Nombre de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Este hombre ofendió el señor correcto. Ofendió el santo de Israel correcto. ¿Por qué tú estás ahí por pecado el hombre cometió? ¿Correcto? ¿Qué tú me lo hubiera pecado? ¿Tú no tuviera en este hombre? Total, ¿Tú te mandaron a hacer? ¿Por pecado el hombre cometió? ¿Correcto? Ok. De nuevo, tú sabes muy bien que tú me pertenece a Jesucristo. Ese pecado, tú me lo he quitado. El que activo todo merecía, Jesús lo recibió. Tú sabes bien que Jesús lo golpearon, lo traspasaron a Jesucristo. Su sangre la derramó. Jesús nunca pecó, nunca jamás pecó. Es santo. Pero se hizo como pecador, se puso en lugar a este hombre. Tú lo sabes muy bien. Todo el castigo Jesús lo recibió. Jesús pagó por la libertad, pagó, no la pagó. La pagó, no la pagó. Así es. Y a ti, a ti ahora, ¿qué toca hacer ahora? ¿Qué toca hacer ti ahora? ¿Qué toca hacer ahora? ¿Qué toca hacer ahora? Así es irte. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Eres libre, hermano. De gracia a Jesucristo. Eres libre. Todo se acabó. Todo se acabó. Estás libre. Recibe la llena del Espíritu Santo de Dios, hermano. Recibe la llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llena el temblor no más y más, señor. Más y más, señor. Gracias, Jesús. Recibe la honra y gloria tuya. Me rey siempre, me rey. ¿Cuál es lo que pasa, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, Juan. Adiós, hermano. Hemos luchado muchas veces. Nos hemos auto-ministrado. Todas las enfermedades, los pecados. Hemos pedido perdón. Nos hemos auto-ministrado por muchos años. Pero, a veces quedaba algo. Pero sí hemos estado luchando. Ayer, precisamente, me estoy auto-ministrando con la... Con un video que subió por ahí un varón, no me acuerdo cómo se llama. Me eché varios demonios afuera en la autoliberación. Y así hemos permanecido muchos años. Este de efisema, yo ya lo había echado fuera, pero me volvió. El asma. Igual. El azúcar, lo mismo. Ya me lo había echado fuera, pero volvió. De lo demás, todo se fue, pero eso repercutió. Y hemos ido a muchísima gente en diversas escuelas donde hemos estado. Porque hemos estado en escuelas. Y hemos aprendido y puesto en práctica lo que hemos aprendido. Lo ponemos en práctica con... Ahora sí con los hermanos que vamos a liberar. A donde quiera que hemos ido. Y así estamos. Pero queremos más. Ahora llegamos a este nivel como ustedes. Ya habíamos echado demonios de esta manera. Pero solamente faltaba una coordinación. Porque echábamos los demonios. O era así, dama. ¿Y cómo te llamas demonio? Sí. Y así sucesivamente hasta aquí iba saliendo uno por uno. Nosotros demorábamos en las liberaciones individuales las últimas veces hasta tres días. En otros demorábamos. Una familia, por ejemplo, la agarrábamos a las ocho de la mañana hasta ocho o diez de la noche. Unas diez, doce horas militares. Nosotros lo que queríamos era la victoria. Siempre hemos sido persistentes. Ustedes que llegamos a este nivel, pues gloria a Dios que estamos en este nivel ya un poco más rápido. Porque la verdad, en el nivel que estábamos era bastante, bastante lento. Y unos que se daban, otros que no se daban. Pero cuando se daba la persona era un poco más rápido. La verdad, nosotros nos hemos gozado con los que se gozan con esta liberación. Para nosotros esto es lo máximo. Para nosotros hemos caminado por muchos años en muchos lugares donde nos han llevado y hemos visto la victoria. Cuando la gente se daba. La verdad que es maravilloso el poder de copar. Porque no somos nosotros la honra para él. Amén. Así es, mi hermano. Así es, así es, así es. Sí, igual. Y cuando estás haciendo ahora, ahora orando por ti, ¿qué estás pasando ahí? ¿Qué sentías? ¿Qué estás pasando ahí? Pues me siento, ahora sí, livianito. La respiración se me normalizó porque había algo que obstruía mi respiración. Los bronquios, los pulmones, los alveolos pulmonares. Estaban bastante dañados ya por ahora sí. Empecé con asma cuando niño, nací con asma. Posteriormente vino tuberculosis. Y últimamente efisema ya hace varios años. Pero pues ya el médico no podía hacer nada. Yo así ministraba, aún así. Aquí le llamábamos a esto, a ese demonio le llamamos a este espíritu ambiental. Y yo ministré mucha gente con efisema y pues de momento salaban, pero yo no visité más gente de esas. Pero ministré ese demonio de espíritu ambiental que le da dolor en los huesos cuando viene el mal tiempo. Y esa flema, el asma y todo eso lo ministré mucho sano. Como espíritu ambiental. Igual la de los nervios. Espíritu del sistema nervioso lo ministré mucho tiempo porque yo era una de las personas que yo no podía tomar un caldito porque ya se me caía el caldo de la mano. Y gloria a Dios hoy puedo echarme un caldito ahí. Amén, gloria al señor. Sí. Cuando estabas haciendo, cuando estabas tú, cuando estabas tú, cuando estabas grabando, creo que la gente ve ahí. Cuando estabas orando por ti ahora, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sentía tú, qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando estabas orando por ti, en el momento estaba orando por ti. ¿Qué estaba pasando? Lo sentía yo. Lo sentía yo como especie de un temblor en la columna vertebral y como especie que se movía como especie de una culebra, algo así. Y empezaba a caminar como un animal cuando está amarrado. Algo que estaba tratando de moverse, pero como especie de una culebra que se iba moviendo en mi cuerpo. Algo me gustaba hacer los gestos que hacía. La doctora, pues es diferente, ¿no? Porque ahora sí yo estoy en el mantillo de los acusados. De hecho, hace muchos años con mi hermano hemos ministrado autoliberación. Muchos años. Así empezamos nosotros. Empezamos orando por las manos que crecieran. Luego los pies. Y así sucesivamente fuimos a cánceres, a sida, endemoniados y a todo lo que se nos presentó papá por ahí. Y ha habido la experiencia, pero sí faltaba algo. La coordinación para echar fuera los demás. Teníamos cuatro sistemas de administración nosotros. Pero pues hemos ido buscando más. A nosotros la literatura, libro tras libro, lo hemos devorado y lo hemos puesto en práctica. Ahora escuchamos de los de usted, pero como ahorita todavía no tenemos posibilidades. Entonces, cuando tengamos la oportunidad vamos a adquirir los libros, porque si no nos hacen falta. A nosotros nos ha ayudado mucho la literatura. Porque la literatura está en práctica. Sí, entre poco hemos tenido unos libros ahí, poco a poco ahí, al menos están los videos ahí. Los libros ahí en México. Exactamente. Cuando, sí, hay que enviar para allá unos pocos libros para que tengan allá para el país. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Gracias a Jesucristo una vez más, Señor. Gracias, papá, porque tú eres grande. Gracias, Señor, por tu victoria, Padre. Una vez más, Padre, porque eres tú que lo hiciste, Señor. Ahora es mi persona, papito lindo, para tener esa libertad, Padre. Padre, para servirte, Señor, como te hemos servido, Padre, pero con esa libertad, papá. Con esa libertad que tú nos has dado, papito lindo, a través de este varón, Padre, mi hermano Rosner, papito lindo. Bendice este ministerio, Padre, grande y poderosamente, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que estamos perteneciendo a este grupo, papá, al cual, Señor, nos honramos de pertenecer, papito lindo, para servirte, Señor, a donde tú nos lleves, Señor. Tú sabes cómo hemos trabajado, Señor. Hemos ido donde tú nos has llamado, papito lindo. Y estamos dispuestos a seguir trabajando así como estamos. Y si se intensifica el trabajo, no importa. Nosotros somos de tiempo completo. Muchas gracias, Señor, por esta liberación que tú has hecho, Padre, maravilloso. Usa mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Fue un carbón encendido en mis labios, papá. Obra de una manera especial.